¡Mea! ¡Arriba, jefe! ¡Los Supergatitos ya están aquí! ¡Vamos, Supergatitos! Buscando nuevas aventuras. ¡No se detengan! Ayudando a quien lo necesite. ¡Supergatitos, los necesito! Enfrentando a los villanos más malvados. ¡Soy una villana! ¡Mega amante de los que son! ¡Eso no suena bien! ¡Supergatitos! Nuevos episodios. Desde mañana, 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!